Hola, ¿qué tal? Que Twitter es un depositario de odio y mala baba es algo conocido, que es también una herramienta útil de información en algunos casos también. Más a menudo, sin embargo, es ese altavoz que amplifica lo mejor y lo peor de cada casa. Hoy he abierto Twitter y me he encontrado con que el hashtag imbéciles era tendencia en Perú y al revisar las razones encontré de paso las razones por las que en otros lugares del mundo se estaba usando intensamente también esa palabra. Veamos, en Argentina, por ejemplo, un periodista Mario Pergolini llamaba imbéciles a los congresistas de su país porque han sacado una ley de teletrabajo que según él va contra el empresario que quiere dar trabajo. Polémico. En México están llamando imbéciles a las autoridades turísticas por una web en la que traducen los nombres de sus estados al inglés. El estado de Guerrero es el estado Warrior, el estado de Hidalgo es el estado Nobel y así risible. En España se están llamando imbéciles a las personas que aún defienden al fugado rey Juan Carlos a pesar de que es sabido que los Borbones históricamente han robado de las arcas españolas y de que la monarquía en sí misma es una institución sin el más mínimo sentido en el siglo XXI. Evidente. En nuestro país la palabra imbéciles es tendencia porque aparentemente ayer por la noche en Lima a unos hinchas de la U no se les ocurrió mejor idea que celebrar alguna tontería con fuegos artificiales que se sintieron en muchos distritos de la capital. Sí, cuetones después de lo de Beirut. Hoy, actualmente, cuando han muerto ya 40.000 muertos como mínimo por la pandemia y más y como señalaban cientos de usuarios ante una tragedia tremenda que ocurre en cada hogar, cada familia que apenas puede descansar con las noticias diarias y el miedo a enfermar, ¿no? Con los niños en casa encerrados, ¿no? Sobre todo los niños que tienen autismo, con ancianos que están sufriendo ahora mismo un montón de ataques de ansiedad, ¿no? Y con las mascotas, los animales que siempre se ven atormentados por estos ruidos horrorosos. Sí, con todo eso, con todo eso sobre nuestras espaldas, hay personas, ¿no? Que obviamente dan la espalda a esto y no se les ocurre. Mejor idea que celebrar su propia imbécilidad y compartirla con el resto de limeños a medianoche para sobresaltarlos. Increíble. Como ven, acá podemos llamarnos imbéciles unos a otros. Depende del lugar desde el que nos miramos. Pero lo que está fuera de dudas es que la imbécilidad, como los fuegos artificiales, además de universal, incómoda, asusta y como ha ocurrido en Breña, ayer puede hacer mucho daño. En el mejor de los casos, distrae. Distrae de temas como la segunda intentona del presidente Vizcarra de armar un gabinete, esta vez presidido por un exmilitar Walter Martos, cuyo paso por el Ministerio de Defensa durante los primeros tiempos de la pandemia dejó estampas como la de los abusos de militares a las personas LGTB o la culpabilización cero empática de las personas que tienen que salir de sus casas para buscar qué comer. Ah, también sacó en energía y minas al nieto de Belaunde para poner al hijo de Inchaustegui. Renovación pura, ¿no? Ironía. Como ven, hay cosas urgentes en las que pensar. Para todo lo demás están los fuegos artificiales.